Te oí decir adiós, adiós, cerré los ojos y oculté el dolor Sentí tus pasos cruzaron por tarde y no te atajaron mis manos Guardé mi corazón, lloró tu amor y en el silencio resonó tu voz Como querida, urijana y perdida, como que la vida me guardó En las noches desoladas que sacó el viento, brillan las estrellas frías del redondimiento Y me engaño pensando que odiadamente, desafiando el olvido y el tiempo Siento que tus pasos mueren por la sexta niña Oigo que me nombra llena de mortal patina ¿Para qué si yo sé que sin discutir mi afán Nunca, nunca vendrás Te di a ti, dijiste adiós, tendría la angustia y oculté el dolor Después pensando que no volvías Traté de alcanzarte y ya no eras mía Mi corazón, sangro de amor Y en el recuerdo resonó tu voz Como querida, alejana y perdida, tu voz aterinda, tu pálida voz En las noches desoladas que sacó el viento, brillan las estrellas frías del redondimiento Y me engaño pensando que odiadamente, desafiando el olvido y el tiempo Siento que tus pasos mueren por la sexta niña Oigo que me nombra llena de mortal patina ¿Para qué si yo sé que sin discutir mi afán Nunca, nunca vendrás ¿Para qué si yo sé que sin discutir mi afán ¿Para qué si yo sé que sin discutir mi afán